¡Bravo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Uh! 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 ¡Viva! Yo esperaba que... los que llegaron no se van a ir todavía. ¿Y algunos dicen que llegan y se van a ir? ¡Bienvenido! ¡Bravo! No, 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 no. ¡Bienvenido! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Chao! ¡Hola! ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Buen viaje. Tenemos que hablar con el consejo. A ver, ¿no? Ya estamos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Permiso. Ven ahí, papá. Ven ahí, papá. Papá, papá. ¡O lo tapé! ¡O lo tapé! ¡Gracias!